Hola a todos, hoy os enseño un nudo, el nudo favorito de mi hijo con la filat, ¿vale? Es un fular para el verano. Primero lo que voy a hacer es buscar el centro del fular, se nota, porque la malla al nivel del centro ahora no se va a ver. ¿Veis cómo está como si los agujeros estuvieran más grandes? Es justo aquí el centro. Y lo voy a poner en la espalda de mi bebé. Siento mi bebé de 11 meses en mi pierna. Le voy a poner el centro del fular. Le voy a poner como si fuera una capa. Le gusta mucho este fular. Es su favorito. También le voy a hacer un nudo bien altito porque a él le gusta ver encima de mi hombro. Así. Cojo al bebé, viene al nivel de las axilas. No del brazo que le podrías sacar el hombro o el colo, ¿vale? Pero le coges bien aquí los hombros. Y me lo coloco encima. Aquí recojo una, un tirante y lo coloco entre mis piernas. Y aquí voy a ajustar bien el fular. Aprovecho para hacerle, aquí, un buen asiento. ¿Vale? Cuando está hecho, cojo la otra parte del fular y me la subo al hombro, ¿vale? Sin torcer la tela. Así. Cojo bien los dos extremidades del fular. Y aquí me voy a levantar un poco. Y voy a dejar que se estire bien todo el fular. ¿Vale? Porque lo que busco es que mi bebé esté bien altito. Y estas mallas dan un poco de sí. Entonces, desde un principio, hay que dejar aquí con el peso del bebé que esto se estira bien. Cuando está bien estirado, lo que procura es que cuando acabaremos el nudo, no vamos a tener esta sensación de que el niño vaya bajando. ¿Vale? ¡Hop! Coloco una extremidad entre mis piernas. Y voy a trabajar esta. ¡Hop! La abro. Lo que voy a hacer es que voy a venir a buscar aquí el culo. Bueno, no tenía más sitio en la cámara, así que vuelvo. Bueno, seguimos, ¿vale? Estábamos aquí. Coloco una entre mis piernas y la otra tirada. Estiro bien y vengo aquí a abrir un poco en el culo. ¡Hop! Y pasar bien por encima de una rodilla y para encima de la otra. ¿Vale? Esto para darle un buen sostén al nivel del culo. Sería como... Es una cangurú reforzada, ¿eh? Básicamente, básicamente, aquí, entre la tira. ¡Hop! Y la otra. La estiro bien. ¿Vale? Me la quedo bien en la galera. Paso por debajo. Y aquí, a ver, que se vea bien. Aquí voy a abrir. Así, ¿veis? No hace falta que le sube todo a la espalda. Todo aquí es solo para el culo, ¿vale? Que le coge al nivel del pañal. Nada más. Aquí cojo un poco de tela. Hago un agujero. Y vengo a pasar. La fina que es bastante... La... ¡Ay! El fulag es bastante fino. ¡Hop! Aquí lo que voy a hacer es... Esto. ¿Voy? Esto estirarlo como más en el hombro. Y aquí, ¡hop! ¡hop! Le doy un poco para el interior. Para que este se me vaya más al interior. ¿Vale? Porque yo si le tengo esto demasiado al hombro, como que me molesta. Sin embargo, si hago así, luego tengo como más movilidad. Y aquí, con este aguanta bien. Pero si quieres estar segura, haces un nudo. ¡Hop! Y así. ¿Cómo te di mojo, Gabriel? ¡Dé hola! ¡Dé hola! ¡Hola! ¡Hola! La marca que podéis ver aquí es porque tiene un pañal de tela que abulta bastante y justo al nivel del fulag le viene donde le acaba el pañal. ¿Vale? No es que sea súper apretado y que le he cortado la espalda en dos. Es por el pañal que se ve esto. Es un nudo. ¿Esto? ¿Por qué? Porque pensar que tenemos aquí debajo del pecho toda la barriga que es donde más se suda está completamente libre. Ahí en la espalda ¡Hop! Toda esta parte también es donde más se suda al nivel de de la cadera aquí al nivel debajo de la espalda es donde más se suda y también está libre de tela. ¿Vale? Y luego todo esto está como una trama muy abierta y esto no da ningún calor a este nivel. ¿Vale? Lo único que da calor es justo el contacto aquí entre mi bebé y yo. Por esto va bien tener siempre tela entre su piel y mi piel. ¿Vale? Que absorbe el sudor. ¡Ajá! Y mejor que el piel con piel que se nota más en la conspiración. Bueno, yo creo que está distiniendo o ha sido un desgusto. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado el video déjame un comentario pulgarles arriba y nos vemos en las redes sociales en Facebook en mi blog. ¿Vale? Os dejo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!